La programación cultural en el municipio es amplia, variada y se extiende durante todo el año siendo un referente. Una programación en la que los cartageneros, cartageneras y toda la gente que viene a visitarnos pueden presumir y cuyos cimientos abarcan, entre otras artes, la escritura, la pintura, la música, el cine o el teatro. Y dentro de este último apartado tiene para nosotros una especial relevancia el teatro Circo Apolo del Algar, una joya que cada día queremos que brille más y que poco a poco estamos consiguiendo rescatar del olvido por el que atravesaba. Gracias a las personas que han estado y están al frente del mismo y a través de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento podemos presumir de organizar magníficas programaciones y buena prueba de ello en la que hoy les presentamos. Una programación variada para diferentes públicos y a unos precios muy asequibles que comenzará el próximo 12 de enero además con la compañía de allí del Teatro Apolo que tras el éxito que tuvo el estreno de su obra El cadáver del señor García la van a volver a representar. Vamos a tener comedia, música, novela, actuaciones infantiles. Entonces, todas las tendencias tienen cabida en el Teatro Circo Apolo que además recogiendo las sugerencias recibidas del público va a poner a la venta abonos para toda la programación y un pequeño cambio en la venta de entradas que ahora también se puede conseguir en la web del teatro, en la taquilla los miércoles de 6 a 8 de la tarde a través de correos y por teléfono pretendiendo con ello facilitar al público su asistencia. Aprovechamos para invitarles a los que no conozcan todavía el teatro que no se lo pierdan y a los que ya lo conozcan que sigan yendo a las programaciones que hacen porque desde luego que es una programación muy completa, muy buena y en la que podremos ver a grandes grupos nacionales. Podremos ver, como he dicho antes, música, musicales y bueno, creemos que es una programación muy completa que además, como digo, está en una joya que tenemos en el Algar y que no todo el mundo ha sabido valorar. Son 14 espectáculos los que vamos a presentar. Empieza la programación el día 12 de enero y acaba el día 1 de junio. Una programación que, como ha dicho el concejal de Cultura, David, es muy variada para todos los públicos y diferentes géneros. Arranca con el cadáver del señor García, de la compañía del Teatro Apolo, bajo la dirección de Mercedes García. Luego tenemos el día 19, ocho apellidos valencianos. Cuatro cómicos, en este caso tres actores murcianos y un actor valenciano, nos van a contar experiencias y anécdotas vividas en la comunidad valenciana en los años 90. El día 26 de enero tenemos una comedia, que es Asalto a la Sede. Es una disparatada comedia. Tras una noticia tendrán que asaltar la sede. ¿Cómo lo harán? Desde luego que no lo podéis perder porque la risa está asegurada. También tenemos el ciclo de espectáculos familiares, donde está Rapunzel, donde está la Bella, el ingenioso Hidalgo, la leyenda del león, un día en la montaña y el pequeño Conejo Blanco. Bueno, pues son espectáculos para toda la familia, algunos son musicales, como el caso de Rapunzel o la Bella. En el caso del ingenioso Hidalgo, pues es una obra bastante atrevida para público, también infantil, para niños, donde sabemos que es muy difícil que se pueda contar a los niños la historia del Quijote. Pero esta compañía se ha arriesgado y se ha atrevido a contar anécdotas de sus personajes y que podamos conocer la novela a través de ellos. Expresar nuestra satisfacción por la colaboración que actualmente existe tanto con la PECER Actividades Culturales como con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena. Y bueno, pues esperamos que tal, vamos, creo que se está consiguiendo que el Teatro Circapolo sea un referente en el sector escénico tanto de Cartagena como de toda la comarca. Y bueno, pues esperamos que esta colaboración siga en un futuro para la satisfacción de todos.